Música Que si vaya a cama, vámonos a la bala, ya están habilitados esas cosas. Ayer, Vanessa. La bala inauguraron el 10 de mayo. El 10 de mayo inauguraron la bala, dice. La reinauguraron. Ajá, para el puerto de Cajutla, Eva. Sí. Hasta allá, Eva. Como, como ganó este aquí, ¿no? Sí, pero como aquí no hay de esas cosas, eh. Sí, 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 sí. Habla igual. Ahí está la niña Lidia. Habla igual, dice. Cuando van a ser en vivo, Ismael. No se sabe cuándo. Sí, cama, dicen que están ya habilitados esas cosas donde los trenes van. Sí. Para irlos a montar ahí. No, bueno, yo no, porque tengo que meter mi cuchara en las tripas y no me perdonan. Es que votos son de la plaga. Oiga lo que está diciendo, cama, mi prima. Saludito hasta Ecuador, anónimo. Ajá, le dice la verdad, dice. Ajá. Cama, no sé, así, pero así me quiere allí, va. Ajá. No, pero siempre, a vez en cuando, ahí me meto en los bolados de eso. Y yo sé que a la gente le gusta mi payuncada. ¿Qué hago? Es que sos cocinera, pero generas contenido. Vaya, ajá, es cierto, cama. Soy cocinera, pero genero contenido, así es que soy de las dos. Deje de estar criticando, dice. Saludos de Houston, Texas. Saludito hasta Houston, Texas. La Houston. Levanta las patas. Sí, como las tripas. Es que de comer, no. Me la voy a meter aquí en la boca, pero nada más. ¿Ah? ¿Ah? Hola, hola, la galil. La arena. La arena, 29, 20. Aquí está. Va. Va. Lo guardas vos. Venga, ahí tengas los. Giselle, cuídese mucho. Y mal y saludos a toda la plaga. Bendiciones, gracias. Solo chambre de té. Nos vas a ir todo. Sí, 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 sí. Sí, 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 porque hace más show que la Nayeli en los videos. A ver ahí. Ay. Saludos de Iloba, Ilobango. Saludos de Texas. Cama, dele trabajo en el canal. Chambre de la Barra. No, no es chambre de la Barra. Es otra chambre. Es de aquí, de aquí, de San Isidro. Ay, no, me dolió el estómago. Juan, go. Tienes que tener hambre, mamá. No, ya no. Y María, ¿qué dijo Felipe? ¿Qué queremos? Saludos de Ilobango. No voy a lavar otra vez. ¿Por qué? Porque está oscuro, va. Está oscuro y como está en el día, ¿sabes? No hay que nos exigir. Sí, es cierto. ¿Dónde me lo voy a poner? En la noche, la vas. Cama, este, mi tía Miriam me va a ir a traer la partida de nacimiento. Pero ella me lo va a traer hasta aquí. Entonces, este, no sé cómo va a ser para que me haga llegar hasta allá. No quiere ir a la sede. ¿Cómo voy a ir yo? Fíjame que yo ya le he dicho que me dé solo lo de la gasolina. Y la voy a dejar o la llevo en el carro. Pero ella cree que con cinco dólares camines a caramba. Y no. Le digo yo, veinte dólares me dice que no va a creer. Se quieren aprovechar de uno, no tampoco. Pues yo te la llevo a la terminal. Y allí venimos. No, si mi tía me la va a ir a sacar, cama, todo el show. Yo no le estaba diciendo que me diera permiso. Yo show, show, show. Pero si le daba el permiso, lo aceptaba. Y si usted me lo daba, pues yo lo aceptaba, cama. No, mi tía me lo, ella siempre me hace esos favores. Ella lo que quiere es otro día adicional. Solo es paja. Ay, cama, usted ese día. Porque era algo muy especial. Por eso fui, perdí ese día. Pero ya, ya estuvo, ya pasó, hombre. Ella, no cama, mi tía me lo va a ir a sacar mañana. Va a ir. Pero el problema es de que para irlo a traer allá son sonate. Eso. Yo pensaba otra cosa aquí, te dice. No, ella me lo va a ir a traer. Ella me lo va a ir a sacar. Quiero saber si sigue lo que hacía o no. Ahí ya puso ella un comentario. Que ya no, que ya no, ya no, ya no, Eduardo. Este, Francisco. Ya no. A Miguel manda. Ah, vaya chivo. Ah, pues sí, pues sí, pues sí. Ah, pues a Miguel puede mandar en la moto para que él me lo venga a traer ahí. Ah, pues sí. Ah, vaya. Entonces sí. Ya se me hizo. Solo, solo vamos a ir a sacar. Ah, pero me tiene que dar permiso mañana un ratitito ahí, ahí en Sevilla para irme a sacarlo del examen de sangre. Ay, no, Dios mío. Eso sí, le tengo miedo yo a los exámenes de sangre donde le sacan la... Y a mí me agarra tembladera. Bien feo me agarra. ¿En moto? No, yo le digo el examen de sangre. Ah. Donde le meten la aguja y le sacan la sangre. Uy, yo siento que hasta la tripa se van con todo de ahí. Y desde chiquita eras así. Va, pues salud, nos vemos. Vaya a cama, cuídese, bendiciones. Salud, cama. Que así también lo cuide en donde esté. Va y le va a mandar salud a usted de cama. Saludes. Que Dios me lo bendiga. Oiga, oiga cama. Que Dios me lo bendiga siempre, oye. No le diga al señor, no es que al señorito cama, dígale. A él le gusta que le digan señorito. No es que señores. No es por viejos. Que le quiera viejitos, sí. Que le digan viejitos, o ancianos. Pero señor, es una palabra que lo pone más en alto. Dios me lo bendiga. No da miedo, dice ahora una cirugía. Eh, ya, no. Cama es un niño, aún de tampoco. No, hombre. Bueno, la sopa de frijol le vamos a comer. Sí, tía, con cremita. Qué rico. Cama es un... Eber Morán. Mire, hoy vamos a comer frijolitos. Sopa de frijoles. Sopa de frijoles, arroz, aguacate, huevo. Ajá, huevo. Ay, pero sí. Huevo y, y este, y cremita. Ay, mira, mire. Mire, de la leche saco crema, saco queso, requesón y hago quesillo. Ah, ya puedo. Ya le voy a acabar, se hace, ¿no? Solo que sí me falta darle el toque del sabor, pero poco a poco le voy dando, porque a veces no puede quedar muy salado. Muy salado. Ajá, muy salado. Está bueno. Aprender todas esas cosas. Ajá, ya puedo hacer. Gracias, ya me duele mis... Mira el regalo que me dio mi hijo para... Mire, mire, mire. Mire, ve. Mire ese regalo que me dieron. Gracias. Sí, está bonito. ¿Quién te lo dio, vos? La que iris. ¿Y por qué es negra, vos? Porque el negro quería yo. El mío es color negro o verde, mudo. Gracias, gracias. Gracias, es el día de la madre que me regalaron. Mire qué bonita, gente. No le crean, no le crean. Es mentira, no es de ella. Espérate, chopo. ¡Ay! Hola, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo pensando que vos me trabajas ahí a la una para el más. A la una. ¿Qué tienes? A que lo vas a decir que a la una lo manda y vos. Es que la mano va a pagar un techo. ¿Eh? Para que vos lo saquen. ¿Qué tal? Pues, bien. ¿Has lavado? Sí, ayer. Dios. Mandó lavar la pobre mujer. ¿Ay, para qué vos habías lavado, vos? No, la Julia mandó lavado. ¿Qué quieren las uñas? Oye, yo es la que no pago porque me lavo. Yo la hago lo mismo. A mí me da lástima lavar y paga así. Yo no pago. Yo pago. ¿Qué es la celda? ¿Por qué? Yo pago porque no me va a quebrar las uñas. Y yo la sarca. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!